a nuestro siguiente ponente, se trata de la doctora Blanca Romero Silva, ella estudió la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, posteriormente realizó dos posgrados, uno en medicina deportiva, en la Universidad de Fútbol y Ciencias del Deporte y también la maestría en rehabilitación y rehabilitación deportiva. Es fundadora y CEO de Altius Sport Clínica de medicina deportiva y rehabilitación física, tiene 7 años de experiencia en el ámbito médico deportivo, así como 6 años de docencia. Actualmente es competidora de alto rendimiento en el deporte de Tower Running y se encuentra rankeada a nivel nacional en el número 1 y a nivel internacional en el número 6 en el límite femenino. Vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora Blanca Romero. Hola a todos, despierten por favor porque después de la hora de la comunidad ya estamos durmiendo. Pues es un honor para mí estar aquí en el Congreso Internacional, en Cuba 2024 y pues bueno, con relación a este tema, quiero que me hagan una, ¿qué les llama la atención del tema? Algo que les causa de nunca, que no conozcan? No, no, no. ¿No? El E.V.T.O.L.E. Me gusta el co-pinti, ¿cuál es el E.V.T.O.L.E.? T.A.B.O.L.E.? ¿Qué es el T.A.B.O.L.E.? ¿Qué es el T.A.B.O.L.E.? ¿Cómo les voy a hablar de B.O.L.E. 2 Max, de lactatos y no sabemos qué es el T.A.B.O.L.E.? ¿No? No sé cómo va a ser. Ah, sí. Ok, muy bien. Pues el Tower Running. Tenemos que el Tower Running es como una modificación de la carrera tradicional que tenemos. Todos ubicamos el acritismo y ubicamos que realmente el desplazamiento es en sentido horizontal. Pues el Tower Running son carreras verticales y es un deporte de tiempo y mar, ¿vale? T.A.B.O.L.E.? Obviamente que es correr de forma ascendente en escaleras, ya sea externas o internas de los edificios. Actualmente se tiene competencias en rascacielos muy importantes a nivel internacional. Y pues bueno, ¿cuál es la meta? Puede ser la azotea, puede ser un piso determinado. Ejemplo, durante muchos años estuvimos teniendo una competencia en World Print Center, que es un edificio en la Ciudad de México, y la meta estaba en el piso 42. Realmente este edificio tiene 44 pisos. Hasta el año pasado ya se abrieron estos dos pisos más y tenemos una competencia actual de 44 pisos y 868 escalones, ¿sale? Y pues bueno, los atletas ganadores de la competencia, pues son aquellos que suben estos 868 escalones pues más rápido. ¡Sale! Muy bien, la primera carrera vertical que se encuentra registrada o documentada es en el Emparece de Nueva York, en 1978. A partir de este año, cada año se realizan carreras verticales en este edificio. En 2013, que es cuando se funda la Tower Running World Association, entonces ya es incluida dentro del Instituto Internacional de Carreras Verticales. Aquí les puse unas imágenes de la edición de este año, 2024. El Emparece de Nueva York consta de 1,576 escalones y 86 pisos. Los ganadores fue una alemana, segundo lugar una japonesa y tercer lugar una alemana. En el lado varonil tenemos al primer lugar japonés, segundo lugar marayo y tercer lugar italiano. Y desde aquí quiero empezar a describir y compartir con ustedes las características de los atletas y las características del deporte. En primer lugar de esta competencia es una alemana que tiene 52 años. Estamos hablando de una categoría veterana, ¿sale? Contra una categoría todavía libre que es el segundo lugar y máster que es el tercer lugar. Eso que quiere decir que hasta el momento, a excepción de Wang Jing de Malaya, que tiene 30 años, es el corredor más joven actualmente, es un deporte en donde el mayor nivel se encuentra en atletas máster y veteranos de categorías, ¿sale? Parte un poco de la explicación que hasta el momento podemos tener de esta característica es que la mayor parte de los atletas en su juventud, ya sea universitaria o adolescentes, etc., tuvieron una práctica de alto rendimiento en atletismo, en montaña, en ciclismo, y que realmente en este momento de su vida ya son atletas maduros, deportivamente hablando, y entonces pueden tener estos resultados en las competencias. Como les comentaba, la World Union World Association nace en el 2013 y es actualmente el único regulador de las carreras verticales. Si Cuba quisiera organizar una carrera vertical en este bonito edificio, lo pudiera realizar, pero tendría que tener una federación o una asociación que están inscritos a esta World Association para avalar la carrera. ¿sale? Para que le den un punto de vista que de otro modo pueden tener una carrera vertical, sí, con su propia logística y demás, pero que sí, que no esté dentro de este aval de la asociación. Pues obviamente que va a hacer esta institución, regula, promueve y avala, gestiona el ranking mundial, el ranking internacional, que vamos a ahorita a avisar de qué se trata, y va a celebrar obviamente su campeonato mundial y va a tener un circuito anual de carreras. Tiene dos circuitos principales, está la World Union Association, el campeonato mundial tiene tres años celebrándose en Taiwán, en Taipei, Taipei 101 es la torre que se sube, tiene 2,046 escalones y son 92 pisos. El campeonato tiene una característica muy interesante porque tiene dos ascensos. El primer ascenso es de los 91 pisos y el segundo ascenso se realiza una hora después y se suben 62 pisos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se determina el ganador? Se suman los dos tiempos de los 91 pisos para los 62 y entonces ya se saca a los campeones. Se hace una premiación de los mejores cinco lugares y obviamente el número uno va a ser el campeón mundial. Tenemos también el circuito de carreras. Este circuito de carreras es en todo el mundo. Podemos tener el Parastel, podemos tener la Torre Eiffel, que bueno, Torre Eiffel estaba programada hasta antes de pandemia, después de pandemia ya no se abrió. Tenemos en la Ciudad de México, Latinoamérica, en todo el mundo. Este circuito de carreras va a estar ahí porque tiene un puntaje, ¿sale? Las carreras en esta asociación van a dar puntaje de 40 puntos hasta 240 puntos, ¿sale? El circuito de carreras que de alguna manera se encuentra a nivel internacional tiene que ser a partir de 60 puntos. Una carrera, por ejemplo, aquí se gestiona y se decide que por cuestiones administrativas se van a dar solamente 40 puntos. Esta carrera no está dentro del circuito, pero sí da un puntaje para el ranking internacional, ¿sale? Esto de alguna manera genera un poco de preguntas con relación a quién es el número uno a nivel mundial. Porque al final no solamente es ganar la competencia, sino sumar en un año el mayor número de puntos, ¿sale? Aquí es un poco de cómo también funcionan las regulaciones. Uno tiene que estar inscrito a su federación nacional. En este caso yo estoy adscrita a la Federación de México, pero también tenemos que tener un pago y una afiliación a la asociación internacional para que nos cuenten los puntos internacionales y no solamente nos quedaríamos como campeones nacionales, ¿sale? Obviamente el organizador de la carrera tiene que llenar un formulario para que se le dé alta y el puntaje y el ranking, como yo les comentaba, tipo doble latino, le dieron 60 puntos, ¿sale? Y esos 60 puntos se distribuyen de esta manera entre el primer lugar, segundo lugar, etc. Por ejemplo, tenemos una corredora que quedó en el lugar general 19 y alcanzó dos puntos nada más, ¿sale? Entonces estos dos puntos se van a accionar en el lugar internacional. Ahora, aquí tenemos el ranking de septiembre de 2024, en donde a nivel nacional tenemos el primer lugar a Italia, pero a nivel individual, pues Valentina Belloni, que es la actual campeona de este deporte, sigue en el número uno y Washington de Malasia está en primer lugar, ¿sale ahora? Actualmente quiero compartirles que todos los que ustedes o la mayoría de ustedes ven aquí es porque realmente no solo participan en muchas carreras, sino con relación al rendimiento deportivo que tienen, todos son muy buenos, ¿sale? Antes sucedía que yo podía ir a mil carreras y sumar puntos, 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 entonces podría estar en un tercer lugar a nivel mundial. Actualmente está muy rendido el nivel que tienen los corredores verticales. Con relación a las reglas y regulaciones, aquí empezamos a ver como los olos negros que tiene el deporte, en el sentido de que no lo alcanzan a ver, pero cada carrera, cada logística o cada edificio pone sus reglas, en el sentido de que por aquí viene que, ¿cómo descalifican con actitudes antideportivas? No te definen qué es una actitud antideportiva, ¿sale? Obviamente que si no llegas a la hora de la salida, etc. Pero realmente no hay todavía reglas descritas y documentadas que digan, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Si yo les pregunto, si yo les digo, vamos a subir estos cuatro pisos, lo hacen uno en uno, lo hacen de dos en dos, se pueden tomar del barandal, no se toman del barandal, ¿sale? Esto no está descrito, sin embargo, se realiza. O sea, encuentra que en cuestiones competitivas, el subir de dos en dos va a ser que yo suba el edificio más rápido, ¿sale? A que si me voy, de dónde voy. Que también va a generar que si yo me tomo del barandal, el ascenso va a ser más rápido. Y como yo les decía, ¿qué necesito? Venga, primero, en dos. Entonces, pudiera pensarse que me tengo que valer de cualquier técnica para poder tener ese resultado, ¿no? Con relación a cada carrera, a la salida de la carrera, ustedes ubican que, por ejemplo, si voy a correr 400 metros, tengo un carril, ¿no? O si voy a correr a lo mejor 1500 metros, todos estamos, iniciamos en diferentes carriles y luego voy pegándome a la parte interna de la pista, ¿no? Aquí, en la carrera tradicional, cada competidor, este es un video del campeonato nacional mundial de 2024, en donde forman a los atletas de acuerdo al ranking. Aquí sale el número uno primero y así cada 15, 20, 30 segundos. Esto también lo va a determinar cada competencia, ¿sale? Normalmente, lo más que nos ha tocado participar es hasta 45 segundos. Entre cada corredor, pues, un mar de tiempo, 45 segundos. Y no se preocupen, no nos chocamos, no pasa algo, no nos alcanzamos, es complicado. Aquí es prácticamente, hay un reloj, en la parte de abajo, un reloj, la meta, que tienen que estar sincronizados y es donde uno va identificando las alunas. Ahora, esta otra foto es de la competencia del Pariste, en donde, ¿qué es lo que pasa? Ya vieron, todos están en la línea. Y las escaleras que se suben son las escaleras internas. Entonces, imagínense una puerta, así, todos ellos. Entonces, ahí empieza también la cuestión táctica de ese deporte. ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurre que deberíamos de hacer? Si ahorita todos nos ponen ahí abajo y tenemos que entrar por esta puerta. Corro rápido para ganar la entrada. Me espero a que pasen mis aboncones y luego lo rebazo. Entonces, aquí las cuestiones tácticas y técnicas, también es importante que se empiecen a manejar desde previo al evento. ¿Sale? Y tomando en consideración también las características y las habilidades de los deportistas. Ejemplo, de repente los campeones no son los que entran al principio, sino que va rebazando en la escalera. La competencia no es la entrada de la puerta. La competencia es mantener tu ritmo en cada atensión y, obviamente, llegar más rápido a la medida. ¿Sale acá? Cinto minutos. ¡Ay, no! Bueno. Ok. Eh, rápidamente. Ya hablamos del tower running tradicional de edificios. Sin embargo, también esta es otra característica que hace que sea un reto en este deporte para todos los profesionales que están implicados en la investigación, ¿no? Es un deporte índio, en el sentido que en mayo estábamos subiendo. ¿Cuántos pisos les dije que tienen ahí? Pisos. 41 pisos. ¿No? Los subimos casi dos veces. Entonces, ahora nos enfrentamos con esta carrera en México, en mayo. En donde ya vieron, no solamente sumamos tres kilómetros durante la carrera. Subimos y bajamos escalones. 999 escalones. Es decir, el atleta o el atleta no solamente tiene que tener o desarrollar las habilidades para subir escalones, sino también para correr y, de alguna manera, enfrentarse a otro tipo de competencias. ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede y por qué, de alguna manera, estamos investigando acerca de este deporte? Porque todo hasta el momento se ha analizado de forma equírica. No hay nada descrito relacionado en cómo subimos escaleras. ¿Cuáles son las capacidades que van a determinar desde este deporte? Físicas, mentales, etcétera. Todo hasta el momento es, tú sube al ritmo que puedas. Si en el piso vete, ya te cansaste, arrastrate, pero llega, ¿no? La verdad es que no debería de ser de esa manera. Entonces, ¿qué son parte de las características que tiene que tener un deporte? Cosa que no sucede en el tabular running. ¿Y qué dicen los abogados? Si no está escrito, no existe. Lo mismo es para el tabular running. Y, pues, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Obviamente, ahorita tenemos un muestreo por conveniencia de un atleta que vea un rendimiento de este deporte y 42 años, tanqueada en el número 1 a nivel nacional y en el número 10, de acuerdo al ranking de septiembre, a nivel internacional. ¿Qué fue lo que se realizó? Se realizó una prueba de B2 Max en escalera infinita y una prueba de lactante. Estas ediciones fueron dos ediciones. La primera se realizó en junio de este año, regresando justamente del campeonato mundial y la segunda se realizó el 15 de octubre. Los resultados que tuvimos, y bueno, que no solamente era determinar el B2 Max o la capacidad de consumo de oxígeno y el lactato, era qué vamos a hacer con estos datos, ¿sale? Entonces, después de la primera medición, lo que hicimos justamente fue aplicar un entrenamiento con distribución de los porcentajes de intensidad polarizada, ¿sale? Es decir, una vez que ya teníamos nuestros dos umbrales de lactato, nos íbamos a estar trabajando sobre el segundo umbral. Y entonces, los resultados que tenemos, aquí está, en la plaga del 9 de julio, trabajamos hasta 185 revoluciones por minuto, obteniendo un B2 Max de 58 mililitros por kilograma al minuto y un lactato de 11, ¿sale? En octubre de este mismo año, después de tres meses de estar trabajando con este tipo de entrenamiento polarizado, logramos llegar a 190 revoluciones por minuto con un consumo de oxígeno de 61, un consumo relativo y un lactato de 8.5, ¿sale? Bueno, ¿qué es prácticamente lo que podemos identificar de eso? A lo mejor, de acuerdo a ciertos datos del B2 Max, la economía se mantiene con relación al tema de los sustratos, pero los números son crudos, identificamos que hay una mejora en el B2 Max, hay una mejora con relación al lactato. Y aquí es donde viene un poco el tema de la lógica que refería Cristian, ¿no? Que es importante no solamente subir los niveles o mejorar las capacidades, sino que realmente hay un impacto a nivel del rendimiento del deportista. ¿Y qué notamos? No solamente mejores números, sino que también se hizo más eficiente el trabajo mecánico. ¿Por qué? Porque en esta segunda prueba que hicimos el 15 de octubre, llegamos a 190 revoluciones por minuto, pero porque la máquina ya nos daba para más, nos quedamos ahí. En el sentido de que el atleta podía haber seguido teniendo o continuando la prueba, ¿sale? Entonces, realmente para las características que buscamos con relación a este deporte, pues es un gran avance. Con relación rápidamente a las conclusiones, quiero dejarles estos videos que es justamente del campeonato en Taipei. Él es el campeón marodil mundial. Recuerde que son 91 pisos, ¿no? Entonces, la cadencia no es que suba corriendo. Si yo tuviera un beneficio de 16 pisos, entonces mi cadencia literal es corriendo. Pero aquí tengo que subir 91 pisos. Al final lo que se busca es tener ciertas capacidades para yo poder mantener un buen ritmo que me lleve a obtener un mejor lugar. Entonces, parte de las conclusiones y tomando en consideración que es un deporte hígido, las capacidades condicionales van a depender o tenemos que incidir dependiendo la prueba, dependiendo de la intensidad, dependiendo de la duración de la competencia, ¿sale? Y, pues ya finalmente, quiero agradecer a todo el equipo multidisciplinario que está participando en esta investigación. Tenemos al maestro Pedro Gómez, al maestro Cristian Magnica, no está presente, pero es un entrenador de México, que es el maestro Alexis Trujillo. Cada uno en su área correspondiente tenemos también el área de nutrición y el área de psicología, porque esto es ciencias del deporte, no es empirismo. Y de alguna manera también es importante, no solamente para la comunidad científica, hacer evidente qué es lo que sucede, sino también nos va a ayudar a la sensibilización de las personas que están involucradas en la logística y, pues obviamente, de los deportistas que lo están practicando. Y, pues, sea muy bien. Podemos hablar de la constancia. Si hay alguna duda, seguramente alguien podrá. Pues, al final, va a estar aquí la doctora para poder participar con la reunión del sistema. Su reconocimiento a la doctora Blanca Luz Romero Silva por haber impartido la conferencia de utilización de las concentraciones de lactato en el torneo de alto rendimiento en el CEPLE Deporte en el marco de la Comisión Internacional de la FIRA 2024 realizado el 21 al 25 de octubre en las instalaciones de la Universidad de Ciencias de Cultura Física y Deporte de 18 de octubre en este momento Luz Romero Silva Muy bien, y pues, para finalizar nuestra sesión